El caballito de acero, la bici, la cleta, la burra, la chiva, la rila, la virula o la huesuda son algunos de los nombres con los que se conoce la bicicleta aquí en nuestro país y en otros lugares del mundo. Esta popular máquina atribuida en su modelo original al varón Carl Dreis en 1817 y en su modelo de pedales al escocés Carl Macmillan en 1839 tiene hoy en día más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Hoy le rendimos un homenaje en el día de la bicicleta de la manera más recordada y querida en nuestro país, recorriendo las montañas colombianas. Vamos a subir entonces al cerro de Guadalupe en el oriente de Bogotá a más de 3.300 metros de altura. La bicicleta para mí representa libertad, esa libertad que puedo sentir al desplazarme en los diferentes momentos en la ciudad, en los diferentes lugares. Cuando voy a la montaña, la libertad que representa para mí es coger la ruta, la libertad que representa para mí. La movilidad, el deporte, no todo, representa todo. Para mí la bicicleta significa vida, deporte, ejercicio, representa muchas cosas. Llevo montando en Bogotá alrededor de tres años y pues todo este tiempo me he movido en bicicleta porque en realidad el transporte público me parece muy difícil. Creo que es una manera de mejorar el ambiente, de mejorar la movilidad y de ser feliz. Realmente la bicicleta es un deporte sano y al que le gusta le sabe. Curiosamente esta celebración no tiene nada que ver con la invención de la bicicleta, una gesta deportiva o algún acontecimiento extraordinario. Recuerda el viaje que tuvo el químico suizo Albert Hoffman después de autoadministrarse una dosis de una sustancia que él mismo había inventado, el famoso LCD. Los efectos psicoactivos de esta sustancia acompañaron a Hoffman en su viaje de regreso a casa que precisamente lo hizo en bicicleta, dadas las restricciones que habían en ese momento por la Segunda Guerra Mundial. Este viaje doble, el de la alteración de la conciencia y el de la bicicleta, es el que recuerda esta celebración que empezó a realizarse en diferentes lugares del mundo. Cabe anotar también que en 2018 las Naciones Unidas declararon el 3 de junio como Día Internacional de la Bicicleta. Sin embargo, se sigue recordando a Hoffman y su viaje el 19 de abril. Si bien la bicicleta es fundamental para la práctica deportiva, más aún en nuestro país donde la disciplina del ciclismo es la que más triunfos internacionales nos ha entregado, lo es también para todos aquellos que a diario se movilizan a sus lugares de trabajo o otros destinos y más aún para quienes tienen la bicicleta como herramienta fundamental de trabajo en actividades como las que conocemos normalmente como el rebusque. La importancia que ha tenido la bicicleta en mi vida es muy grande porque me ha permitido viajar en medio mundo y fuera de eso me ha dado salud en los 67 años y todavía monto muy bien en bicicleta. Y en este momento de crisis, yo soy artista, pues encontré el camino del taller de bicicleta que me está dando para comer, ya que el arte en este momento está difícil. Para mí la bici es vida y es salud. Es mi medio de transporte y lo utilizo más o menos hace unos cuatro años. Yo amo mi bici porque es mi medio de transporte. Yo la utilizo para transportarme a todos lados, incluso los fines de semana cuando estuvimos en pandemia. Me sirvió muchísimo. Señal Memoria tiene para ustedes un comercial de finales de los años 70 donde se promociona una moderna bicicleta de carreras. La Positron de la empresa Monarch, compañía sueca que se estableció en Colombia, en la ciudad de Cali en 1951. Disfruten entonces de este documento audiovisual en el Día de la Bicicleta. Montar una Positron de Monarch es fácil, divertido. Tiene 10 velocidades para montar sobre cualquier tipo de terreno. La Positron le permite efectuar el cambio aunque no esté en movimiento. Con solo mover la palanca, automáticamente usted selecciona la velocidad que desea. La Positron de Monarch, la bicicleta diseñada especialmente para el deporte. Y para pasear. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. No se puede perder. Claro.